muchos me preguntan que si esas pistolas funcionan vamos a echar aquí como está aquí el la tuerca vamos a echarle un poquito de agua para remojarlo ahora sí que vamos a ver cómo nos va ponemos soldado y le echamos agua sigue igual de mojoso no se ha quitado vamos a ver hacer cómo nos va así que han recomendado estas cosillas chí halen chí halen ¡Gracias!